En el campo de béisbol de la Universidad Americana se dieron cita 12 prosapectos del deporte rey de los nicaragüenses para probar sus habilidades ante diversos scouts de las organizaciones del béisbol de grandes ligas con el objetivo de alcanzar una firma, 12 peloteros de campo y 3 lanzadores se dieron cita en este tryout. Scouts de los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Boston cerveceros y Dodgers de Los Ángeles observaron las pruebas de estos jóvenes peloteros que se desarrollan la mayoría en la Academia de los Dantos. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que me está dando de estar acá, poder participar en un proyecto, un evento, el cual es un propósito mío, llegar a una firma y pues, ¿qué más le puedo decir? La emoción es muy grande, algo que, ¿cómo le puedo decir? Es una emoción que no la puedo expresar, pero por el dentro se siente la adrenalina que corre cuando uno está ahorita en el campo calentando, uno siente el deseo de seguir adelante, el deseo de hacer bien las cosas y preparándome mentalmente para hacer las cosas bien a la hora de estar en la prueba y alistándome para lo que se venga. Indudablemente que este es el sueño quizás de toda tu vida, ¿no? ¿Te gusta mucho el béisbol? ¿Te apasiona y quieres vivirlo en su máximo nivel? Me encanta, el béisbol, ¿cómo lo puedo decir? Es mi vida, por decir así. Es algo que de él vivo y me encanta vivirlo, me encanta sentir la emoción cuando estoy en él, en los juegos, me encanta todo. Es muy importante porque los scoutnos ven nuestro potencial de pelotero y pues gracias a Dios estamos aquí. ¿Qué es lo que se ha trabajado en toda esta carrera para que puedas hoy estar acá? De mucha velocidad, mucha defensiva, todo esto que obviamente te construye como buen pelotero. Pues gracias a Dios me ha dado la vida y me he esforzado mucho, he trabajado duro para llegar hasta aquí y seguiremos mejorando. Las organizaciones están acá, ¿qué les podría decir a los scout acerca de todo este camino que has recorrido hasta el momento? Estoy muy emocionado y muy feliz por esta oportunidad que tengo de estar en este tryout y todo saldrá bien en el nombre de Dios. Tu sueño indudablemente es poder coronar una muy buena carrera dentro de lo que es este hermoso deporte del béisbol. Sí, mi sueño es llegar a firmar y llegar a la Grandes Ligas y pondré todo mi esfuerzo para llegar hasta allá. Stanley Loiziga, ex pelotero y papá del Grandes Ligas a Jonathan Loiziga, destaca el trabajo realizado por estos jóvenes y su academia. No es fácil competir al nivel del béisbol organizado, pero es un reto que estos peloteros deben asumir. Bueno, hay un proyecto que organizamos con muchachos jóvenes, un amigo mío, pues tratamos de que esto cambiara porque normalmente esto se hace en los campos, digamos, en Indirío y en el campo de Managua. Y entonces aquí en la Universidad de Juan nosotros teníamos previsto cómo organizar esto y es algo muy interesante, tanto para los escabos que vengan, en este caso viene el de los doyers, a ver a estos muchachos. Recordar que estos son muchachos años 2022, 2023, acaso uno 2021 y se trata, digamos, que el escabo que venga, digamos, en este caso, que es de los doyers, se lleva una buena impresión, tanto por el local que hay, es algo nuevo, es algo que se está improvisando y para nosotros, pues, como organización, tanto, pues, es de mucho interés que ustedes vengan también como crónica, como televisión y tomen en cuenta, pues, que este campo está listo para hacer pruebas también. Y esta es una invitación que va a dar, pues, para organizar posibles eventos que puedan venir más adelante. Carlos González es el nuevo scout de la organización de los Dodgers de Los Ángeles, observó a los peloteros y confía en el talento del béisbol nicaragüense. Bueno, sí, teníamos aproximadamente más de dos años que no llegamos a Nicaragua por temas de pandemia y, bueno, ya gracias a Dios pudimos entrar y estamos, como quien dice, recobrando. Lo que es el área de Nicaragua, que para nosotros, como Dodgers de Los Ángeles, una organización que cree en el talento nicaragüense, estamos volviendo al país a ver y evaluar los peloteros de esta zona. ¿Qué es lo que busca un scout? En este caso, la organización de los Dodgers. Buscan un pelotero con velocidad, un pelotero con tacto, un pelotero que esté bien confeccionado físicamente. ¿Qué sería lo que se busca, lo ideal para una firma? Bueno, buscamos muchísimas cosas. Como ves, son muchachos bastante jóvenes, 13, 14 años. Y buscamos en ellos, o sea, exploramos para tratar de buscar un Grandes Ligas, porque la meta no es Liga Menor, la meta es Grandes Ligas. Entonces, nosotros como Dodgers siempre estamos buscando herramientas, herramientas presentes que se proyecten a futuro para hacer un Grandes Ligas. ¿Qué te parece el nivel del béisbol nicaragüense? ¿Cómo has visto el nivel de la pelota NICA para las organizaciones de MLB? Bueno, siempre he creído en el talento nicaragüense. Siento que aquí hay mucho material para el béisbol. Para mostrar un botón de que en los torneos internacionales, siempre ahora, de unos años para acá, se está haciendo un buen trabajo en el béisbol, que siempre están adelante. Siempre están clasificando a los torneos internacionales, mundiales. Gracias. Gracias. Gracias.